El día de hoy hemos realizado la colocación de un cardio de desfibrilador implantable en un paciente con displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Una enfermedad altamente ritmogénica que produce muerte súbita por arritmias ventricular. Es por eso que hemos colocado un desfibrilador bicameral en el corazón y después de esto el paciente pasa a recuperación por 24 horas y será dado de alta.